Parasitación energética en el mundo de la conspiración y de las personas conspiranoicas. Hoy voy a explicarte qué tipo de parasitación se produce en lo que se conoce como las temáticas de la conspiración y vamos a entenderlo con un lenguaje muy claro, muy sencillo para que se comprenda de manera perfecta, porque yo estoy divulgando mucho contenido que para muchas personas son simples teorías de la conspiración, así que voy a explicarte qué es en realidad este concepto, qué les ocurre a la mayoría de las personas que se quedan enganchadas en estas teorías y que luego en su vida no avanzan, no siguen el camino de la expansión de conciencia y de mejorar toda su realidad y eso es un gran problema porque como todo en la vida en este mundo dual es un arma de doble filo, va a depender de lo que tú haces con esta información, con este conocimiento y de cómo tú lo aplicas en tu vida, porque va a haber personas que les va a servir para victimizarse y para poner excusas y no hacer nada en cuanto a lo que tienen que hacer y todos debemos de hacer en este mundo porque somos dioses creadores de realidad propia, te lo voy a explicar también en este entrenamiento o cogerlo, utilizarlo para empoderarte, para tener un conocimiento que te dé poder a ti como Dios creador y para llevar arriba tu vida, por eso es un arma de doble filo, hoy voy a explicártelo en profundidad, de verdad es muy interesante lo que te voy a contar así que quédate hasta el final porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo, mi nombre es Luis Garre, sabéis que estoy dedicándome de forma plena, es mi propósito de vida a despertar conciencias, agitarlas, poder entender qué es este mundo, quiénes somos nosotros, los seres humanos, cuál es el propósito esencial de una vida humana y sobre todo conseguir salir de todo lo que es el victimismo hacia donde nos lleva este sistema, un sistema corrupto que lo que trata de hacer es que caigamos en sus garras y seamos víctimas del propio sistema durante toda nuestra vida y también es lo que le ocurre a la mayoría de la gente, mi propósito es que acabes convirtiendo tú víctima al sistema de tus propios sueños y propósitos y a eso me dedico a través de la mentalidad, a través de los hábitos de vida, la planificación diaria, todo lo que enseño dentro de los cursos, formaciones, libros que están disponibles en mi página web, por cierto a punto de cerrar el grupo de la mentoría de dos meses junto a mí para la desparasitación física, mental, emocional, energética y espiritual que vamos a iniciar en noviembre, si no te quieres quedar fuera escríbeme a info arroba luisgarre punto com, debajo del vídeo tienes toda la información ahora sí, comenzamos con lo que he denominado la parasitación energética en el mundo de la conspiración y de las personas conspiranoicas, pero tenemos que comenzar entendiendo de dónde viene ese concepto de las teorías de la conspiración, porque en realidad es un encuentro hacia esa verdad que nos hace libres, pero el propio sistema, las élites y todos los que son los dueños, los amos de este mundo han catalogado desde hace mucho tiempo como teorías de la conspiración a aquella persona que va en busca de la verdad oculta, de toda la información que se nos ha ocultado a lo largo de los milenios a los seres humanos y lo que hacen es tratar de desprestigiar, discriminar o tratar como locos, conspiranoicos a esas personas que hablan de algo alternativo a lo que propone el sistema, así que están utilizando este concepto sobre todo para burlarse y para que la sociedad y el propio sistema que está tan programado por el oficialismo y por todo lo que representa los pilares fundamentales del sistema a nivel social, económico, político, religioso y también de la falsa espiritualidad, ahí es donde cuando alguien se desmarca y propone alternativas, empieza a ejercer el pensamiento crítico por sí mismo, empieza a descubrir cosas ocultas a nivel de conocimiento, a nivel incluso de pruebas, empieza a poner en evidencia a la ciencia del sistema o a cualquier otro tipo de sistema de creencias creado desde lo oficial, ahí es donde rápidamente se le discrimina como un conspiranoico, como un loco, como un bicho raro para que la sociedad continúe y siga la corriente del rebaño, la corriente de la masa que por cierto sabemos que históricamente siempre se equivocan. Así que de ahí nace la teoría de la conspiración para desviar esa búsqueda hacia la verdad que tantas almas despiertas en mayor conciencia están tratando de acercarse a ella y también de divulgarla, por qué no, al mundo para que se conozca. Pero ahí es donde tenemos también una dificultad importante, lo vamos a entender ahora, porque muchas personas llegan a todos estos temas que se catalogan como conspiranoicos y se quedan enganchados a ellos y se quedan ahí parasitados, lo vas a comprender, porque no hacen nada, porque se victimizan y porque creen que el poder como lo tienen otros, unas élites, un sistema, unos gobiernos, unas entidades humanas o no humanas, pues ellos no pueden hacer nada y ese es el gran error. Lo primero que hay que entender es que todo lo que te quite poder a ti, todo lo que te haga dependiente, sea lo que sea, organismos, oficialismos, gobiernos, autoridades, lo que sea, al final te parasita. Todo lo que te provoque un estado de victimista está parasitando y por supuesto las teorías de la conspiración tienen ese lugar de parasitación en cuanto a tantas y tantas personas que se quedan ancladas, que se quedan enganchadas. Ocurre como con la gente que por ejemplo se quiere formar en el desarrollo personal y lo único que hace es hacer cursos, formaciones, una detrás de otra, una detrás de otra y nunca paran de formarse. Son aquellas personas que igualmente no están aplicando, no están pasando a la acción, no están llevando a cabo su fuerza de voluntad, su poder interno para crear esa realidad que desean y se quedan en la teoría constantemente, nunca pasan a la acción, pues con las teorías y las personas conspiranoicas ancladas y enganchadas a este tipo de información les ocurre lo mismo, están siempre buscando algo nuevo, un contenido diferente que les lleve a otra teoría y a otra hipótesis y a otro concepto y a otra posible vía y de ahí no salen. ¿Y cuál es el principal problema? Pues que no están atendiendo lo más importante de nuestra vida, que es nuestra propia vida. Las áreas maestras, la salud, la economía, las relaciones, el área laboral, el propósito de vida, absolutamente todo lo imprescindible en una vida humana y ahí es donde tenemos, como te digo, la parasitación. Miles de personas a día de hoy o cientos de miles o incluso más se quedan atrapadas, enganchadas literalmente a las teorías de la conspiración, esperando un nuevo divulgador, una nueva enseñanza, un nuevo libro, una persona que aparezca en redes sociales y que diga algo diferente y se quedan ahí y no avanzan, no activan su verdadero poder interior y a mi modo de entender nosotros aquí hemos venido a expandirnos, a expandir la conciencia infinita que somos y eso se hace a través del medio que es la vida, es decir, tenemos que llevar arriba y dominar las áreas maestras de la salud, de la economía y de las relaciones siendo una buena persona, actuando con buen corazón, pero con esos propósitos en mente y por supuesto conectados con lo que es el ser esencial que somos, que hemos venido a eso, a crecer, a evolucionar y a expandirnos sobre todo a través de la experiencia humana y el victimismo de los conspiranoicos cae en la parálisis, en la postergación, en creer que no pueden hacer nada, en lo más triste de todo, creer que su destino y sus vidas dependen de los siguientes planes de las élites o de los gobernantes o del gobierno secreto o de lo que quiera que sea y entonces ellos mismos se quitan el poder, se lo dan a lo externo, que esto es lo que quiere el sistema y todos los que realmente son los amos del mundo y ahí caes en la dependencia y en el victimismo como si estuvieses enganchado a los medios de comunicación masivos es exactamente lo mismo o a la televisión basura que no aporta nada, la caja tonta o a las redes sociales o a cualquier contenido inútil que no te está aportando nada en tu crecimiento interno, así que esto es lo más importante que tienes que entender, las élites tienen sus propios planes, eso es cierto, tienen sus agendas, conocemos parte de esos planes y esas agendas pero cuál es tu plan, esa es la pregunta que yo te hago, cuál es tu propia agenda, qué estás haciendo en tu vida, realmente estás tirando balones fuera, desviando lo que tienes que hacer cuando pones el foco y la atención solamente en los planes de las élites, en sus agendas o en lo que nos están anunciando próximas crisis o próximos problemas, guerras o lo que sea, en ceremonias de apertura, de clausura, de eventos o en actos multitudinarios o en conciertos o a través de gente muy conocida ¿dónde está tu foco de atención? porque eso es lo que va a ser tu vida, si tu foco de atención está puesto en lo que ellos van a hacer, estás dándole energía y poder a ellos con tu propia atención, son principios metafísicos y siempre son exactos, por eso es tan importante salir de ese victimismo y no darle el poder a estas élites que sabemos que existen, que sabemos que son reales y yo siempre abogo por el conocimiento porque te da poder comprender el escenario donde te encuentras y cuáles son los verdaderos enemigos pero sin quitártelo tú, tu atención, tu energía es lo que tú tienes que controlar porque ahí está tu poder, tu foco de atención tiene que estar puesto en tus propósitos de vida y tú tienes que crear esa micro burbuja diaria donde estás tú con tu atención puesta en lo que quieres construir y no con la atención puesta en lo que otros organismos, estados o gobiernos secretos quieren destruir porque ellos se están dedicando a lo que tienen que hacer y a lo que van a hacer que es tratar de destruir todo en este planeta, la economía, todo lo que son, la sociedad, la cultura, todo, absolutamente todo, pero nosotros tenemos que enfocarnos en construir desde nuestra realidad individual, desde nuestra vida y desde nuestros sueños, esto es muy importante que lo comprendas, existen muchas referencias positivas de personas que están viviendo una gran vida en el mismo mundo, en el mismo planeta donde nos encontramos todos y donde tanta gente se victimiza y dice que no puede hacer nada, que no puede prosperar, que no puede ser abundante, que no puede tener mejor salud, porque está todo tomado, porque está todo comprado por las élites, porque todo está controlado por esos gobiernos, pero hay personas en este mismo planeta que se están enfocando en su realidad, en crear su propia realidad y que están teniendo una vida increíble, están siendo referencias positivas porque no paran de prosperar, de generar salud, de generar grandes relaciones, de crear un modo de vida a través de sus pasiones, de sus propósitos de vida, de llevar una realidad cada vez mejor a través del foco, de la atención, de la mentalidad correcta y totalmente enfocados en lo que tienen que hacer. Entonces, si en este mundo existen tantas realidades posibles, ¿dónde está la diferencia de las personas que les va mal, que tienen pobreza, que tienen mala salud? ¿Cuál es la diferencia con esas referencias positivas en este caso que están creando vidas maravillosas? Pues el foco, la atención y hacia dónde están desviando su propia atención, porque ahí está yendo su energía y porque con el poder que cada uno de nosotros tenemos de crear realidad, tú puedes crearla siempre que estés bien enfocado y que no te victimices, esto es muy importante, que te hagas responsable de tu vida, porque el poder eres tú, la ley de la vida es la ley de la creencia, tú vas a crear en esta vida lo que tú creas. Si tu foco de atención está puesto en el victimismo, de la conspiración y de quedarte enganchado a esas teorías o a esperar a ver qué van a hacer, cuál es el siguiente paso o cuál es el siguiente evento negativo que van a proyectar las élites en nuestras mentes a través de los medios de comunicación masivos, pues tú vas a seguir ahí enganchado. ¿Y qué va a ocurrir? Que tu vida va a ser el reflejo de donde tú estás poniendo tu atención y esta es la clave, tú tienes que poner tu atención nuevamente, tiene que quedar muy claro en este vídeo, en tus sueños y propósitos al margen de los planes de las élites, de que tienen todo comprado, de que pueden hacer lo que quieran, etcétera, etcétera, porque tenemos referencias positivas que lo están haciendo en el mismo planeta donde las mismas élites están dominando y manejando el mundo y a la mayoría de las personas. Así que quédate con esas referencias positivas, mira cómo lo están haciendo, aprende de su mentalidad, de sus hábitos y eso es lo que te propongo. Enfócate en tus propios propósitos y no es lo que van a hacer las élites, la cuestión es lo que vas a hacer tú. Y esto es lo que resume todo este contenido de hoy, hablándote de la parasitación, de la conspiranoia y de las personas que caen enganchadas cada día en la conspiración sin avanzar en sus vidas. Y si quieres que te entrene para todo esto a nivel profundo durante dos meses, que ya hay muchas personas que están entendiendo lo que están creando su propia realidad, su propia matriz positiva, te puedes venir a la mentoría que comenzamos en noviembre. Escríbeme a info arroba luisgarre.com, te paso toda la información, tienes debajo todos los enlaces disponibles para que tú mismo puedas revisar y vas a ver que entrenamos la mentalidad, los hábitos, el propósito de vida, la desparasitación física, mental, emocional, también económica. Entrenamos el área de las relaciones, todo a nivel integral, donde vas a ver una transformación, vas a experimentar esa transformación más increíble en tu vida dentro de la mentoría. Así que vente a la mentoría, eso es lo que te propongo. En noviembre comenzamos y mientras tanto ve reprogramando tu mente con los mejores cursos y formaciones que tienes en mi página web, como por ejemplo la disidencia de los despiertos, que son tomos, son libros, más de mil páginas donde he volcado toda esta información para vaciar de creencias limitantes toda tu psique y llenarla de las creencias de poder, auto-empoderamiento, que es lo que realmente tenemos que trabajar. Ese es el camino auténtico de la espiritualidad hacia adentro, creer en nosotros, confiar, cambiar los hábitos, pasar a la acción y aplicar todo lo que te enseño dentro de esos libros o de los dos cursos en línea que tienes también en mi página web, hackeando las emociones negativas o hackeando el sistema de control matriz. Mientras te vas reprogramando, vas entendiendo cómo funciona este mundo y qué es lo que tú tienes que hacer para crear realidad propia, y en noviembre comenzamos la mentoría de dos meses intensiva. Así que eso es lo que hoy quería contarte, mañana continuamos con más contenido, voy a seguir acompañándote como cada día, seguir aportando todo lo que a mí me está sirviendo, todo lo que a mí me ha transformado, que es lo que yo quiero enseñar a través de todo lo que hago, porque es como te digo, el propósito de mi vida, ahora se trata de cuál es el tuyo, cómo vas a llevar a cabo tu propósito en esta realidad, cómo vas a crear la realidad que siempre has soñado, porque si queremos un cambio en este mundo, primero tiene que producirse en nosotros, y así es como debemos de hacerlo, el poder está dentro de nosotros y en este mundo en el que estamos es muy sutil la parasitación y es muy fácil caer en ella. Yo te voy a enseñar cómo desviarte de cualquier tipo de parasitación energética, mental, física, dentro de mis cursos, formaciones y mentorías. Mañana nos vemos, que pases un feliz día, mi alma saluda a tu alma.